De una noche a las noches, alumbraré la noche, es interacción, desilusionar, a veces maltratar. Te perdonaré, si me ha dejado, se mola con los sentimientos que pasan con el viento, y lo revuelven todo, y te vuelven loco. Por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndote lo todo. Yo, a ti perdonaré, si me dejas cortar tu corazón, a ti perdonaré, si te amaré mi amor, o si te vuelvas mal. Te pido de Romy, en el interno, en el desagio, de tantas canciones, como una guitarra, que se iban volando. Por besarte las Sin que quede nada por dentro de mí Y que no te doy todo Yo no te perdonaré Si no te estás culpando por ese dolor Yo no te perdonaré Y si te mueres, no Yo no te perdonaré Si no te perdonaré Si no te perdonaré Si no te perdonaré Si me vuelves claro Vido de Rodríguez